Última historia que repasamos es Gimnasia recibiendo a Instituto, el equipo ahora dirigido por Frank Kudelka, el ex DT de Unión de Santa Fe y el equipo de Trollos que iba a buscar e iba a buscar con Pereira que no podía en la primera con Charini, Pereira de penal y Charini, tremendo lo del arquero cordobés que cerraba el arco de Instituto y no permitía que pase nada. Otra vez Facundo Pereira que se trastabilla, buen enganche y sale Charini y le dicen por acá no pasarás, lo cierto es que el arquero cordobés estaba tremendo y Gimnasia dominaba, le iba para adelante pero chocaba con el arquero de la gloria y claro Trollos le decía pero como hacemos para hacerle un gol este muchacho en el complemento penal para Gimnasia y Monetti fue el derechazo afuera. Ay, 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 complicado para el Lobo que pese a eso siguió buscando, el equipo de Trollos que tuvo varios cambios, Cabrera ingresó en el complemento, también Matías Quiroga y ahí no podía, el volante por derecha con su remate, el Lobo terminó empatando 0 a 0 y así se aleja de Olimpo, sigue cómodo líder de esta B nacional y claro nosotros nos quedamos con la figura del partido, con Julio Charini que antes de irse a su casa sí, lo hicimos seguir laburando. Te animaste a Pereira, te animaste a Monetti, te animaste a paso a paso? Sí, sí, a esta altura de mi vida, de mi carrera, me animo a todo. ¿Dónde lo querés? ¿De acá hasta acá? ¿Hacemos así? Vas a patear el primero vos, este es el arco, ¿está bien? Y después le voy a patear yo, a ver si Charini se la banca como se la banca hoy, ¿eh? Ahora, mirá, Charini, qué bien que estuviste, muy bien, bueno. Pateó muy bien, pateó muy bien, abajo, encima estoy frío, va paso a paso ahora. Creo que me tiró a la cintura. Vamos, ahí va, mirá que mal. Qué mal le pegué, ¿no? A paso a paso sí. ¿Cómo le pegó el pibito? Muy bien, excelente. ¿Y paso a paso? También, fue más o menos igual, pero bueno, justo metí la mano y la pude trabajar.